En este vídeo vamos a ver cómo diseñar una pieza de chapa metálica con diferentes operaciones. Así que quédate a ver este vídeo porque te lo voy a mostrar. Y para ello voy a empezar con el diseño, mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar este plano lanzado. Ahora vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en el origen y realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro y voy a cota. Vengo aquí, cota inteligente, selecciono el escalado de aquí, y este valor, 100 y Enter, y selecciono este otro de aquí, y este valor, 100 y Enter. Una vez así, cierro, pincho aquí para el salir del croquis, control más 7, y ahora vengo aquí, chapa metálica, y vengo aquí, brilla base pestaña, selecciono este croquis, y aquí voy a marcar uno que es el espesor. Una vez así, lo demás lo dejo como está, estos valores de aquí, vengo aquí, vengo aquí, y aceptar. Continúo, vengo aquí, brilla de arista, parámetros de brilla, pincho aquí, y selecciono esta arista de aquí, pincho aquí otra vez, selecciono esta otra, esta de aquí, y esta otra. Una vez que tenga ya seleccionadas estas cuatro aristas, vengo aquí, el espesor 1, el ángulo 90 grados, longitud de brilla, aquí voy a marcar un valor de 35 y Enter, aquí voy a marcar, esta de aquí, intersección virtual externa, y aquí, posición de brilla, voy a seleccionar material exterior, no de más, lo dejo como está, vengo aquí, y aceptar. Y como has podido ver, he generado cuatro brillas en las aristas con esta forma. ¿Ves? De esta forma aquí. Aquí también. Continúo, vengo aquí, brilla de arista, parámetros de brilla, pincho aquí, y selecciono esta arista, y la distancia, por ejemplo, hasta ahí, pincho aquí otra vez, selecciono esta arista, y ves esta brilla. ¿Cómo la va a generar? Voy a continuar, mira, pincho aquí, y selecciono esta arista, aquí también, ves cómo la va a generar, pincho aquí, y selecciono esta de aquí. Una vez así, esto lo dejo como está, 90 grados, aquí una distancia, de 15 y Enter, aquí selecciono intersección virtual externa, y aquí, como está, Material exterior. Lo demás lo dejo como está, vengo aquí, y aceptar. Voy a realizar una tercera brilla, mira, vengo aquí, brilla de arista, parámetros de brilla, pincho aquí, y selecciono, en un poco la pieza, y selecciono esta arista de aquí, por ejemplo, la distancia, la posiciono, por ejemplo, hasta ahí, pincho aquí otra vez, y selecciono esta arista, hasta ahí, pincho aquí, y gino un poco, y selecciono, esta arista de aquí, y pincho aquí, y selecciono, esta de aquí. Una vez así, aquí el espesor 1, 90 grados, aquí una distancia, de 5, y aquí voy a seleccionar, posición de brilla, voy a seleccionar esta de aquí, pliegue exterior, esto lo dejo como está, intersección virtual externa, una vez así, vengo aquí, y acepta, me acerco un poco, para que veas como ha generado, la brilla, en las cuatro aristas, he empezado por aquí, continuado con esta de aquí, y hemos terminado con esta otra, y ves como ha generado, la brilla, aquí, aquí, y aquí también es igual, y aquí también, y ahora, voy a añadir el material a la pieza, vengo aquí, te quito la apariencia, y voy a seleccionar, vengo aquí a apariencias, metal, aluminio, y este de aquí, aluminio pulido, vengo aquí, y aceptar, giro un poco la pieza, y aquí en esta cara, voy a dibujar, un respiradero, mirad esto de aquí, vengo aquí a insertar, y aquí, operación de cierre, y el respiradero, esto de aquí, es lo que voy a dibujar, pero antes aquí, voy a dibujar un croquis, vengo aquí, a esta pestaña de croquis, croquis, selecciono esta cara, círculo, pincho aquí en el origen, y realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, otro un poco más pequeño, y otro, por ejemplo, hasta ahí, una vez así, voy a agotar, selecciono este de aquí, este de aquí, 50 y enter, selecciono este otro diámetro, 35, y este de aquí, 10 y enter, vengo aquí, a línea, y desde aquí, hasta aquí, realizo una vertical, que pase por el origen, línea otra vez, como referencia, y desde aquí, hasta aquí, realizo una horizontal, que pase también, por el origen, una vez así, pincho aquí para cerrar, y ahora, vengo aquí, a insertar, operación de cierre, y respiradero, vengo aquí, límite, pincho aquí, y selecciono este círculo, porque es el límite, mira, lo voy a ahorrar, selecciono este círculo, la cara es esta, bajo hacia abajo, nervios, pincho aquí, selecciono esta línea, y esta otra, y aquí marco un valor de 2, y se la gancho, largueros, pincho aquí, selecciono esta circunferencia, también un espesor de 2, y aquí, límite de relleno, pincho aquí, y selecciono este círculo aquí, una vez así, lo demás lo dejo como está, vengo aquí, y aceptar, voy a girar un poco la pieza, para que veas como ha quedado, mira, ¿ves? así quedaría el respiradero, comentar que este respiradero, yo lo he dibujado en el centro, pero tú puedes dibujarlo, por ejemplo, en esta cara, en esta, en esta de aquí, o en esta otra, si estás dibujando una pieza parecida a esta, y necesitas que este respiradero, empece aquí, estuviera aquí, o aquí, o aquí, también lo podrías realizar, voy a continuar dibujando, mira, vengo aquí, a croquis, pincho aquí, ranura recta, y selecciono esta que era aquí, y aquí voy a dibujar, por ejemplo, una ranura, y aquí hasta ahí, por ejemplo, hasta ahí, y aquí voy a agotar, y aquí hasta aquí, esta altura, 35, y Enter, y ahora, de aquí hasta aquí, esta distancia, 17,5, y Enter, selecciono este eje, esta distancia, 15, y Enter, y ahora, el radio, este de aquí, 1, y Enter, una vez así, cierro, salgo de croquis, Control más 7, vengo aquí, capa metálica, extruir corte, que sea pasante, vengo aquí, y aceptar, y ahora ya que tengo dibujada, una rejilla, voy a aplicar una matriz lineal, mira, vengo aquí a operaciones, aquí, matriz lineal, dirección 1, pincho aquí, y selecciono, esta lista de aquí, ves que va hacia abajo, esta flecha indica que va hacia abajo, una distancia, 5, y Enter, aquí 4, voy a dibujar 4, operaciones, y que harás, pincho aquí, vengo aquí, y selecciono, cortar, extruir, 1, vengo aquí, y aceptar, y quería comentarte, una cosa más, suscríbete al canal, para apoyarlo, y ahora, estas 4 rejillas de aquí, las voy a dibujar también aquí, en esta parte, vengo aquí a operaciones, simetría, simetría, simetría de cara al plano, pincho aquí, y selecciono, este plano de vista lateral, y aquí, operaciones para hacer simetría, pincho aquí, selecciono, matriz 1, vengo aquí, y aceptar, ves, aquí están realizadas, y aquí también, y ahora, por ejemplo, si quieres ver esta pieza, como quedaría plana, mira, vengo aquí, chapa metálica, y aquí, en resplegar, y así quedaría, ahora pasa, y de aquí, pincho aquí, o aquí, dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, compártelo, no te olvides de suscribirte al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.